Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, ya no me da para subirlo hoy en el episodio Pero, he resuelto lo de la esfera Por cierto, les puse algo en la mano a varios de estos bichos para poder diferenciarlos más o menos El problema es que, no sé si es un bug, pero cuando uno pasa cerca del otro, creo que se intercambian las cosas Porque recién vi algo muy extraño y quiero ver una cosa... bien Recién vi algo muy extraño, me preocupé y... que se yo, pero creo que no es nada Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues agarrar los huevos y volver a tratar de obtener suerte Pero el problema es que los huevos estos... porque no dan pollos, ¿no? Vale, perdón, perdón No, pollos no dan El tema... como les estaba diciendo Solucioné lo de la esfera de gravitones o lo que sea que sea eso Funciona de la siguiente forma Si nosotros lo ponemos en esférico Es muy difícil darse cuenta cómo funciona Porque al ser esférico no toman los radios totales ¿Vale? Es algo difícil de entender Pero adentro no me sirve, lo puse en cúbico ¿Vale? De 15 por 15, que es hasta al bajo y hasta el costado ¿Qué pasa? Si nosotros lo tomamos cúbico... A ver si se los voy a explicar con bloques de piedra, ¿vale? Si nosotros lo tomamos cúbico, pónganlo que estamos viendo lo de costado El bloque del centro que está ahí adentro, ¿vale? Si nosotros lo ponemos cúbico y lo vemos de costado Y nosotros nos paramos, ponele acá Esta sería la personita Si nosotros nos ponemos aquí y nos vamos hacia el costado Al ser cúbico El radio donde cambia la gravitación o el radio de la gravedad Se modifica aquí, ¿vale? O sea que yo tendría solo este bloque para moverme Y cuando me paro en este bloque Me manda directamente hacia este Si estoy moviéndome ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos eso demasiado cerca de la casa Cuando lo activamos Y solo tenía este espacio para moverme En cambio, si lo subimos hacia arriba Lo que pasa es que esto se amplía Y tenemos cada vez más espacio para movernos ¿Vale? Y sería así Y después sería así Y saqué las medidas Y serían más o menos 15 bloques Para que aplique a toda la superficie de la casa O más o menos toda la superficie de la casa Puse esto, chicos ¿Ven? Que se vuelve loco Apenas entro Pero una vez entro bien Ya no pasa nada Me he encontrado con dos problemas El primero de ellos Es que hay un borde de la casa Que me da vuelta ¿Vale? Y creo que es el que está justo detrás de las librerías Creo que es ese, ¿no? Sí, en efecto ¿Ven? Y me devuelve hacia atrás Esto está bastante bien No sé si el borde de la cama No, porque creo que hasta alcanza un poco más hacia atrás de la casa Voy a ver si puedo dormir en reversa Cosa que sería bastante rara No puedo saltar bloques al revés Con esta armadura Porque se ve que la armadura lo que hace es saltarlos Cuando aprietas el espacio siempre hacia arriba Y como nosotros estamos al revés Lo salta hacia abajo Le damos Y parece ser que podemos dormir al revés En este momento si me saco una foto estaría bastante interesante Bueno, el tema Esto ya está hecho Una modificación que hice fuera del episodio fue Agarrar los mapas Irme a distintas horas de 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 la casa Alrededor de la casa Y le saqué Un mapa A la parte de la casa Que es esta de aquí A la parte frontal de la casa No sé por qué no me marca la flecha Pero a la parte frontal de la casa Y a la parte de la nave espacial Que Si se fijan Hay algo muy muy extraño Con la nave espacial En la parte de arriba Cosa que iría a ver en este preciso momento Cuando saqué el mapa Lo vi Y dije Cierto Aquí está pasando algo muy extraño Me está costando salir de la casa Vale Y si nosotros venimos aquí Supuestamente Bueno Esto es lo que pasa Cuando Eres mongolo Y no tienes ni puñetera idea Vale Tengo un problema Necesito lanzarme Vale Y no sé Si me va a lanzar en algún momento O voy a terminar en la estrella Vale Esto es caída perpetua Chicos Esto es lo que pasa Cuando estás gravitando Vale Si nos ponemos el F5 Voy a estar permanentemente Esto es lo que pasa con la luna Vale Solo que Lo hace en un En una esfera Me encantaría poder ver esto Con otras cosas Saben Pero Me gustaría también Poder salir del radio Vale Me imagino que esto cesará Si yo Salgo de la esfera Pero Voy a ver si puedo invocarla Ahí está Vale Vamos a ser un poquito ingeniosos Y vamos a caer de costado Así Vale Porque Hay una forma De poder salir de esto Yo ahora mismo No la recuerdo ¿Sabes? Voy a tratar de Irme Lo más Lejos Posible Vale Cosa de poder salir del radio En efecto Ahí salí Bueno casi Si ahí salí Ahí salí No, no Petróleo no Bueno No morí de pedo El tema Porque recuerden Que con este armador Escalamos paredes Si alguien se pregunta La mano ¿Cómo saliste de esa situación Tan terrible? Casi muero El tema Vamos a ver Porque me resulta Muy extraño Eso Después bajamos Hacemos Vamos a tratar de hacer un crafteo Vamos a tratar de hacer un crafteo No sé que fue ese ruido Ahora vengo No Adelante se les cayó una madera O algo por el estilo El tema El tema Vamos a ver Con el corazón En la nunca ¿Saben? Porque lo escuché aquí muy cerca Y yo estoy Enfrente Grabando Lo que sería El hall living holder En mi casa Así que me pegué Un sustito Bastante Picarón Voy a matar Este alien Que está acá Seguro que ustedes No están viendo nada Dejo que alumbrar Esta parte de aquí abajo Porque se generan Muchos bichos Esto está en hard ¿No? Sí Hard es difícil Aquí abajo ¿Qué había? Yo entré aquí ¿No? Sí Yo entré aquí Es el laboratorio Del señor slime Que no sé si seguirá estando Eso lo tengo que completar Algún día lo haré Pero más importante Es verificar Que está pasando Aquí arriba Porque si explotó Un creeper o algo Tendría que ser algo Bueno Para empezar Esto no tendría Que estar aquí ¿Saben? Vale Tiene que haber Una forma De salir El tema es que Los agujeros Una reina Alguien En medio De la nave Espacial No sé por qué Se generan aquí Voy a tener que Antorchar Todas estas horas Después Vale ¿Vieron lo que pasa Cuando matas Una reina Son como Super paquetes De experiencias ¿Sabes? Vale Había una cosa Que puedo hacer Ah Aquí está Subirme Las stats Con experiencia Pero no me acuerdo Aquí era HP me lo voy a subir 35 36 Mira Listo 45 De vida Que tengo ahora Con una reina Alien Si encuentro otra Super Vale El tema ¿Cómo se sube A la parte de arriba? No tengo ni la más Pálida idea Sé que En un momento Llegué Tampoco sé Cómo Cómo salir De aquí ¿No? Porque Bueno Esto es bien De nave espacial No sé por qué Los tipos estos No atacan Estos bichos Pero me están Haciendo agujeros En toda Yo ¿En serio? Menuda invasión Pértese Lagazo Vale Tendría que poder Subir por aquí No quiero abrir Un boquete Pero lo voy a tener Que hacer Me voy a ir a la parte Donde está la nave espacial Y voy a abrir El boquete ahí Porque me parece Más Más seguro Como un lugar Más escondido ¿Sabe? Que creo que la nave Espacial está En esta dirección No me haga mucho caso Porque la verdad No me acuerdo Ah por cierto Voy a saludar A los chicos de aquí Hola todo bien ¿Cómo va el planeta De Minecraft? Che por cierto ¿Se dieron cuenta Que Minecraft El planeta Que nos dibujan aquí Ah por cierto Mi computadora ¿Cómo está? ¿Qué dice? Aparece algún rojo Que antes no aparecía ¿No? O sea Este mod Agrega esa computadora Que yo todavía No la tengo Pero la vamos a tener En un futuro Que me dice Los datos del PC Y ¿Por qué aparece De costado? Ati Technologies Inc Vale Estos son los datos De mi PC Por si no lo Por si no lo sabían ¿Eh? ¿Por qué no me deja Hacer zoom? What the fuck Vale Esos son los datos Del PC Que está Haciendo en este momento Yo solo tengo Asignado 2 GB Al Al Minecraft ¿Vale? ¿Por qué? Porque este Minecraft No necesita más Y esta es la primera demostración De que si no le usan De este Minecraft La verdad No tengo Porque están bien Bien hecho Lo de los mods Además yo necesito Un espacio de CPU Para que le preste Atención al programa De grabación ¿No? Que si no Se lo pasa por alto Y bueno Las cosas ocurren Como ocurren ¿No? Vale Comemos Y ahora ¿Dónde hago el boquete? Che Me encantaría Mudarme aquí En serio En un futuro Si ocurre algo Con la casa Porque ya veo Que la contaminación Me va a obligar A venirme para acá arriba Porque Es más lo que paso Fuera de cámaras Quitando contaminación De Del juego Que Que jugando Porque parece mucho Por los costados De la casa Y no me gusta Por cierto Voy a jugar un mapa Me lo voy a descargar Esta tarde Quiero que me digan Si es una buena idea Quiero descargarme El mapa De Que me dijeron El otro día Que jugo un mapa mío Que creé yo Para ver si se puede pasar O no Porque Hay unas Hay como una cabala Que dice Que mis mapas Son impasibles De pasar por otras personas Vale El tema Aquí dijimos Que había una parte Destruida ¿O no? Bueno Bienvenidos a la parte De arriba de la nave Población Joy ¿Eh? Ah Lo que les iba a decir Hay veces Como yo tengo mods instalados Y esto lo puse Supuestamente sin mods Ocurre esto ¿Vale? Que se intercambian bloques Por otros bloques Y terminan ocurriendo Cosas como esta Que esto es una mesa De trabajo Que vamos a tener En un futuro Nosotros Cuando encontremos La dungeon De supuestamente La dungeon Del Advanced Light Saber Que Bueno Es una IP Lo que pasa Es que se intercambian IPs Lo de las antenas Está bien No sé por qué aparecieron O si se las puse yo Pero queda bastante Decorativo Y del tema Les estoy mostrando Lo que es la parte De arriba De la nave espacial Todo está muy bien hecho Aquí está Como ves La sala del mundo Esta sala de aquí Vale Me estoy dando cuenta Que en la nave espacial Hay lugares A los que nunca accedí Y no tengo ni idea De cómo se accede ¿Vale? ¿Vale? Estos son como Cañones Torpedos Que la verdad Quedan mejor Con esas mesas Es como más Como que parecen Más cañones ¿No? Voy a tirarme Directamente Porque hay cosas Que hacer abajo Y paso Esto es ¿Ven? Esta Esto de aquí Es la contaminación Cuando se generan Muchos aliens Seguidos En un chum Aparece esto ¿Vale? No sé si es Parte de la memoria Interna Pero es Contaminación Que si se mete Contamina todo el bloque Y Si no se controla Se va expandiendo ¿Qué pasa? Que esto Si se expande Demasiado Funciona como Un spawn Y hace que Se spawneen Más Si se sale Mucho de control Como lo que Está pasando Enfrente de mi casa Se spawnean Tantos bichos Que crasean ¿Vale? Esto ya lo probé En un mundo Donde lo aceleré El tiempo Vi como crecía La contaminación Y Bueno Pasaba eso Que les acabo De comentar ¿Problema? No sé Si atraviesa Por adentro Si atraviesa Por adentro Yo ya paso De limpiar esto Y hemos perdido La nave espacial ¿Vale? Porque esto Todo esto Como que no ¿Vale? Porque es demasiado No sé si está cargando Porque carga Es porque yo estoy cargando El chug Si no cargas el chug No pasa nada Esto se detiene Pero Al estar cargando Yo el chug Desde el frente Parece ser Limpiando contaminación Con la mouse Lo va a llamar Este Este episodio Lo estuve Eh Que estuve haciendo esto Pero en mi casa Durante un tiempo Bastante largo Además Funciona medio extraño Porque como que Reemplaza El IP del bloque Porque yo lo saco Y el bloque De donde está Puesta la contaminación Sobre donde Donde está Sobrepuesta Superpuesta La contaminación Desaparece Y vuelve a aparecer Así que no sé Que coño Que coño Que corno Es corno Lo que quise decir No sé Que corno Está pasando Con mi maincraft Cuando aparecen Esas cosas En serio Y si no subía Ahora No iba a subir Después Porque me iba a olvidar Y eso Se iba a seguir Expandiendo Y van a originarse Otros bichos Ahí arriba Que no quiero ver Que se originen Lo que les decía De la contaminación Es que hay un lugar Enfrente de mi casa Que es este Enfrente de mi casa Y otro laboratorio De slime De aquí Si uno se pone a fijar Hay de esos laboratorios Un montón Pero un montón Eh Si Vamos hacia adelante Yo ya estuve sacando Pero cada vez que saco Se vuelve a originar aquí No sé por qué Será un spawn natural Ven que estuve quitando Antes estaba todo esto Pero que pasa Esto se está spawniendo En plan Loco Eh Y sigue por abajo Porque esto viene de abajo Esto es una cueva Si ustedes se fijan Van episodios hacia atrás En esta serie Van a ver que hay una cueva Llena de contaminación Eso Es el resabio de la cueva Para que se den una idea Eso es Lo que La contaminación Que viene desde Debajo de la cueva Y yo no lo puedo parar Lo único que puedo hacer Es venirme muy para atrás Por eso estoy pasando Cada vez más tiempo En la casa de atrás Y no sé si mover Todo lo que viene siendo La caja hacia atrás Porque si eso se expande Va a llegar a un punto Donde va a ser injugable ¿Vale? Porque No lo toma como entidades Porque si no Lo vería en mi minimapa Y me aparecería Cuando Solucionen los crasheos Pero Anda que molesta Vale El tema Vamos a ir un momento Hacia arriba Necesito sacar cosas Del inventario Eso sí Voy a tirar cosas Que no me sirvan ahora Como esto La manzana El rubí Que no sé dónde Lo saqué Esto Esto El yun Que lo vamos a dejar Por algún lado Que no intervenga En las labores cotidianas Aquí La piedra Las losas Disculpen si estoy como agitado Es que me duele Mucho Mucho La barriga Debe ser algo que coma Uff Hasta me Siento que me estoy desgastando De a poco Pero eso Pero eso ya es Del argen No de No de otra cosa Voy a llevarme materiales ¿Por qué? Porque vamos a hacer un crafteo La parte interesante Me voy a llevar Mucho carbón Esto estará bien Hierro Y diamantes Creo que voy a necesitar Bloques de hierro Así que me llevo Bloques de hierro Y vamos para arriba ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer El primer capítulo Vaya me está doliendo La barriga Insanamente Va a ser el primer capítulo Donde utilicemos El La mesa de crafteo Alien No se llama así Ven que puse un cofre Y una mesa de crafteo Aquí Vamos a utilizar esto Y para esto Necesito Quería hacerme El Reston Flux Flux Genetio Para eso necesito Los materiales Que aparecerían Aquí abajo Solo que se bubeó Bueno Voy a salir un minutito Vale chicos Ya estamos de vuelta Como ven Está cargando Todo otra vez Y Señoras y señores Se me ha bubeado Voy a probar De quitarle Volverla a poner Eso Estuve esperándome Episodios Para poder hacer esto Pues Se quedó De un buen día ¿No? A ver Tendré algún filtro O algo A ver Si yo voy Al Reston Flux Scenorator Y lo busco Aquí Imagino que Reston Porque esto es como Una mesa de crafteo Más 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 sencilla A ver Voy Generador Directamente Generador Vale Vale Hay que estar por aquí Creo que es Generator Con T Generator Si Esto Reston Flux Generator Vale No tiene crafteo Problema Que lo tengo que hacer aquí Problema Que no aparecen las cosas Que requiero Para hacerlo Menudo bugueada Creo que si saco esto A ver Voy a hacer Ya estamos de vuelta ¿Qué pasa? No es que esté bugueada Es que algo pasó Con las texturas Ven Que aquí lo veo Necesito Yo lo puedo leer Pero ustedes no Necesito un Setup Transformer Y un Setdown Transformer Como les expliqué En anteriores entregas Esto no aparece aquí Así que necesitamos Craftearlo por nosotros mismos Y las piezas aquí Si yo pongo Set Aquí ¿Cómo se escribe? Que tengo que agacharme ¿Sabes? No Esto no es Es el 2 El 2 El 2 El 2 El 2 Setup Transformer Step Eso S Step Vale Aquí están Necesito craftear Estas dos cosas Para el Setup Transformer Necesito Copper Un bloque de Hierro Y un regulador Y aquí es donde empiezo A utilizar estas cosas ¿Vale? Voy a llevarme esto 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 Y esto Y tengo el carbón encima Que lo tengo que transformar En carbón Como tal ¿Vale? Y necesitaría Preston Creo Vale Dejo la obsidiana Dejo esto Y voy a buscar Reston ¿Vale? ¿Por qué La Reston? Porque para hacer los chips Se necesita reston No hay otra explicación Es una máquina Un poco complicada Pero si tienes Todos los materiales No tienes que Andar ubicando Las cosas Dentro de la mesa De crafteo Lo bueno Lo malo Es que si no tienes Los materiales Te quedas chupando El dedo Como un idiota Ardo Además necesitamos Hacer La cosa esa Que es Como el El transformadorcito O el chip Un chip Que se puede hacer Dentro de la misma mesa Así que Si tienes los ingredientes Se puede hacer A ver Entonces Necesitamos Para esto Por favor Necesitamos El regulador Que el regulador Se hace así Con un resistor Y un diodo ¿Vale? Y ahora necesitamos Encontrar en esta mesa Un resistor Y un diodo Que tienen que aparecer En la parte de abajo ¿Vale? Aquí está el resistor Que Carbón Podemos hacer El resistor Necesita Coperingo Y carbón Pero es el carbón Este que hay que hacer Así que Vamos a hacernos Uno ¿Vale? Vamos hacia abajo Al resistor Y vamos a hacernos El Resistor Uno ¿Vale? Tenemos un resistor Supuestamente Adentro Ahora Necesito Un Tengo el resistor Necesito un diodo Y el diodo Está aquí abajo Tenemos para craftearlo Crafteamos Uno No ha salido Porque seguro Tengo el inventario Petado Tenemos los resistores Los diamantes Los dejo Entonces Ahora sí Me va a dejar Hacer el diodo ¿Vale? Sé que es Distinto A como se craftea Normalmente Pero una vez Le tomas la mano Es más fácil El tema es que Hay que llegar Vale Tenemos El diodo Y si nosotros Venimos aquí Agarramos el resistor Los diodos Y supuestamente Con el copper Que tenemos Nos tendría que poder Dejar hacer Eh No Lo tenemos que craftear ¿Vale? Porque esto No se puede hacer Aquí adentro Así que Ponemos esto Un resistor Un diodo Vale Y tenemos Esto Y con esto Más El bloque de aero Más Cooper alrededor Tendríamos el Eh Step up Transformer Vale Esperen que me voy a sentar Que estoy arrodillado Ay dios Que viejo macho Para estas cosas Vale Eh Tenemos el Step up Transformer Vale Vamos a dejar esto Aquí Porque se me están Acumulando las cosas Y a la inversa Hacemos un Step up Eh Del otro Voy a ver si me deja Hacer el regulador Por aquí Ehm Regulator Aquí está Vamos a hacer Uno Vale Y tenemos un regulador Ahora nosotros Venimos aquí Ponemos Regulador aquí Bloque de hierro aquí Y esto aquí Y nos sale El Step up Transformer Eh Tenemos el Step up Y el Step down Step up Step up Step down Regulador Vale Ehm Ehm Ven Llevan una cosita Yo puedo transformar esto En un step down Vale Vamos a intercambiarlo Porque no No sale lo que dice La cosa Ahí está Pero tengo dos No sé cómo cambiarlo Pero Step down Transformer Vale Y ahora Supuestamente Para Eh Crastear El Reston Flux Generator Necesito Esto Un Policarbonato Un Ehm 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 Vamos a hacerlo Así Ahí Vale Copper Ingot Y 7 Aluminium Copper Y 7 Segment LED Display Ah no Este es para leer Este es el que necesita Un policarbonato Aluminium Y diamante Vale Un policarbonato 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 Aluminium Y diamante Me lo tendría que dejar hacer ¿Por qué no me lo dejan hacer? Porque seguro hay algo Vale Vale Aquí Ehm Uno de cuatro Uno de cuatro Necesito Ostras Cuatro y cuatro De estos Vale Este es Step up Vale Voy a hacer Voy a craftear Step ups Que necesito Más Vale Necesito más Diodos Y de los otros Voy a dejar Lo que sé Que no voy a utilizar Esto y esto Por el momento Necesito más Reguladores Vale Por lo tanto Voy a hacer Ehm Más reguladores Y más capacitores ¿No? Más resistores De estos Vale Vamos a hacer Por cuatro Por cuatro Y Más diodos Que necesito Seguro Que me falta Cuantos Hice dos Y para el diodo Necesito esto No, no Vamos al diodo Aquí está el diodo Para esto Necesito Coperingo Carbón Y sil... Ah, carbón Necesito Más carbón Vale Vamos a hacer Ocho Y vamos a hacer Los diodos Esto de aquí Esto de aquí Uno de uno Cero de uno Silicona Silicona Necesito más espacio Aquí Vale Vale Y ahora puedo hacer Los diodos Aquí Esta Vamos a hacer Por ocho Y tengo Diez diodos Y necesito Más de estos Resistor Que me falta Copper Me quedé Sin copper Genial La mamosee La verdad Lo tuyo Muy interesante No espero Tener más copper Abajo Porque Si no Todo lo que Estoy haciendo Hasta ahora Pañoleta Pañoleta A ver Este es el Lailin vs Predator ¿No? ¿Verdad eso? Uff Mira De pelo De pelo De pelo De pelo Que lo encontré Vale Seguimos por aquí Más fácil Más entretenido Más económico No puedo No puedo pasar En serio Ah, listo Vale Es prácticamente El mismo tiempo Que hubiese invertido Lo que me costó Entrar por ahí Y que por el otro lado Eh, no Pues Vale Vale Resistor 12x4 Por 1 Vale 4 resistores 12 resistores Y ahora Tengo que hacer El El de abajo Que es El La máquina Esa El Transistor Era Esto se llamaba Regulator ¿Dónde está El regulador? ¿Dónde está El regulador? Por acá Y vamos a hacernos 8 Si podemos ¿Se puede? Si se puede Vale Y ahora Bloque de hierro Reguladores Y copper Necesito hacer 2 y 3 5 5 5 1 2 3 4 4 Y 5 Cuenta conmigo Argentina Vale Ahí estamos 1 2 3 Y me falta 1 Y entonces Tengo que cambiar Creo que eran 3 Si 3 De estos 1 2 3 Por 3 De estos 1 2 3 Perfecto Y pongo estos dos aquí Y ahora Si venimos aquí Vamos al segundo Nos deja hacer El Ahí está Es por algo Que tengo En el inventario Que no me deja ver Ostras Que interesante ¿No? Vale Debe ser Por los setups Estos Seguro El tema Vamos a hacernos Uno de estos Y tenemos El Restonflux Generator Esta cosa De aquí Supuestamente Le puede dar Energía A las máquinas De El mod Vale Vale Vamos a probar Yo Puse en Creativo La puerta De arriba Vamos a ver Vamos a ver Si me puedo Teletransportar Ya Supuestamente Tendría que dejarme Sé que me dejó Un montón De cosas En el cofre De abajo Pero bueno Menudo destornudo Más tonto Vale Y supuestamente Si yo rompo aquí Se me va a cerrar la puerta Eh Ojo Pero no es nada Comparado Lo que gano Cagada inmensa Eh Porque Vale Bajo 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 Porque Aquí corro riesgo De que los bichos Se me mueran Vale Me ha atrapado La gravedad La No Si No Si No Pero Déjame Déjame Cabrón Eh No Aquí Aquí Eso Eso No Al revés Cabrón No Ey Ey Eso Eso No Bienvenidos A Hazlo con la maus El lugar Donde Tratando de hacer Una casa Al revés Aquí Perpetuo Eh De 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 Las Bugeadas Eh Más Padres Que puedo Llegar A tener Yo En un Minecraft Eso No es Un bug Está Contemplado Por el Mod Pero Ey Ven Se me ha caído Uno Por el Agujero No No Se Si Este Ha Hackeado El Mundo Que Tira Tira Si Este Tiene Una Gana De Decir Soy El Rey Del Mundo Y Tirarse Vale Como Lo haría La Persona Aquí Presente Este Es Un Repulsion Generation Que Espero Que Esta Puerta Funcione Con Conseguir RF Vale Aquí Simplemente Lo estoy Girando Este Es Un Rector Flu Generator Esperen Voy a dejar Esto En su Lugar Así Fácil Disculpen Que Lo hago En Creativo Repulsion Generator Ahí Lo Tienen Como Llegan Estos Tipos Aquí Arriba Ah Hackeando El Sistema Cabrones Mira Lo Que No Hackean Estos Desgraciados No Les Das Una Manito A ver Que Es Esto Que Acabo De Craftear Vale Se Me Ocurren Varias Teorías Todas Demenciales Cuanto Menos Pero Voy A ver Esto Y Esto Esperen Un Minutito Que Creo Que La Cabe A ver Esto Lo pongo Aquí Y Esto Puedo Cesar Alguno De Estos Vale Vale ¿Qué pasa La mano La has Cagado Pero Pero ¿Tú Como Subiste No Baja 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 Cabrones Dios Dios Le da Alas Al Que No Tiene Piernas Vale Eh Esperen un Un momentito Este Para Abajo Y Este Para Abajo Dios La La He Cagado Vale Porque He 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 Algo Que Asumí Que Sería Como El De Abajo Pero No Tengo Ni La Más Puñetera Idea Y Eso Significa Dos Horitas De Yo En La Wiki Bueno Pero Ya Saben Cómo Funciona La Máquina De Crafter Que Es Lo Importante Vale Y Ahora Podemos Hacer Un Montón De Cositas Guay Que Quejen Me Que Ya Ve Estoy Poniendo La Cuarta La Medida Vale Puede Ser Esto Lo Que Este Es Alto Vale Que Es Un Sentry Turret Un UA UA 5 7 Una Torreta Un Cryo Estasis Light Light Panel Ahí Tengo Que Craftear Esto Que Necesito Policarbonatos Industria Glass Int Industria Glass Esto Es Industria Glass Industria Glass ¿Cómo Se Craftea Esto Ah Es Facil Con Policarbonatos Y Cristal Vamos a Hacer La Prueba Vale Como Vamos De Tiempo Se Me Fue La Mierda Esperen Que Hago ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer la prueba De hacer Con Industrial Glass Paneles Orabes Voy a tener que hacer Los microtúbulos De fibra O sea O sea Episodio Episodio Me iba a fijar Como se usaba La otra cosa Vale El tema Quiero ver una cosita Supuestamente le di tiempo de sobrepacerme varias cajas ¿Por qué? ¿Por qué? Que soy mamón Vale El tema Tengo 64 de estas Perfecto Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Será subido el día de mañana Que es Lunes Lunes 13 Para martes 13 Uff Le faltó nada Eh 2 13 del 5 ¿Vale? Dos cosas Antes de despedirnos La primera Díganme si quieren que suba el mapa al canal Y dentro de poco haré Estoy hasta las Conodísimas de Un montón de cosas ¿Vale? Pero Quiero que sepan que no quiero dejar este canal Eh Sin trabajo Sin hacer ¿Vale? Con cosas sin hacer Así que aparte de la serie nueva Voy a hacer Voy a establecer un día Y quiero que me digan Cuál es el día que quieren Y por votación lo haremos Vamos a Eh Hacer un día Donde Voy a poner un servidor De alternos Donde podemos jugar Eh Todos en survival Y Podemos hacer construcciones Votaciones Y se hagan videos En base a las construcciones Que ustedes hagan ¿Vale? Que yo y ustedes Hagamos ¿Vale? Podran interactuar conmigo Vas ahí Supongo Lo dejaré abierto De un horario A un horario Todos esos días Que no sé cuándo serán Por eso quiero que voten Así que nada Espero les haya gustado mucho este episodio Dejen un buen like Nos vemos en el siguiente Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau